El próximo jueves 19 de mayo, la Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata exaltará con la máxima condecoración al Colegio Avelina Moreno, con la distinción de ciudadano meritorio por el excelente servicio que le ha prestado a la comunidad en sus años de existencia. Enhorabuena, el próximo jueves 19 de mayo se conmemora 75 años de haberse fundado el Colegio Avelina Moreno, que como esta casa también fue fundada por Horacio Rodríguez Plata. Siendo el muy joven, de escasos 22, 24 años, fue secretario de Educación Pública de Santander y se interesó mucho por la educación femenina, educación pública femenina, que para ese entonces era escasa, no había posibilidades de que la mujer se capacitara en cuanto a su educación. Fue creado este colegio inicialmente como Colegio de Segunda Enseñanza para Señoritas, así está consignado en el documento que produjo la gobernación de entonces. Indudablemente, este plantel, por ya casi un siglo, son 75 años, ha sido el pionero en la educación de la mujer. En los últimos años, por la globalización y todas las cosas que hasta cierto punto eran necesarias, también ahora estudian varones en ese centro. Pero el mérito fundamental, el mérito que determina la grandeza de ese colegio, es que fue el primer plantel en la provincia para educación pública femenina. El director de la Casa de la Cultura explicó un poco de la historia de esta institución educativa en el municipio. Inicialmente, allá se capacitaron y se formaron todas las mujeres que más tarde saldrían a desempeñar cargos que para esa época, cuando salieron las mujeres, no existían. En ese entonces, eran las señoritas que se graduaban en lo que se llamaba comercio. No era un bachillerato de seis años, sino una capacitación excelente, de extraordinaria calidad, capacitada para actividades de oficina y de comercio. Eso se debió, en los primeros años, y todavía afortunadamente, a la calidad de sus maestros y su rigurosa administración. Han dicho muchos con razón, y especialmente sus egresados, que el Colegio Abelina Moreno siempre ha tenido Dios y ley, y se ven los frutos. Fueron y son muchísimas las mujeres, y ahora caballeros también, que derivan su sustento y organizaron su vida con base en lo que el Colegio Abelina Moreno les enseñó, gracias a la excelente calidad de sus maestras. Hubo icónicas señoras y señoritas que formaron las mujeres de la segunda mitad del siglo pasado. Por la historia que ha manejado el Colegio Abelina Moreno, siendo de gran importancia, no sólo para el municipio, sino para la provincia comunera, la Casa de la Cultura realizará dicha distinción. Entonces, la Casa de la Cultura, que creó hace muchos años la condecoración Socorrano Meritorio, para aquellas personas y entidades que, por sus acciones, hacen méritos para mecer esta distinción, por unanimidad se determinó condecorar al Colegio Abelina Moreno con la condecoración Socorrano Meritorio. Consideramos que esta institución, nuestra ciudad le debe mucho, y no sólo le debe, sino que el plantel, el Colegio Abelina Moreno posicionó al Socorro dentro de la provincia comunera, guanentina y veleña, como fundamental e importante para la capacitación de la mujer. Cuando había el internado de señoritas, venían estudiantes de todas estas provincias y aquí se capacitaron. Eso es un mérito inmenso que nosotros reconocemos, y muchos otros, de la manera como se ha sostenido el Colegio en esa calidad académica y administrativa. Por eso, el próximo jueves 19 a las 11 de la mañana, en el auditorio de esta institución, impondremos a la bandera del Colegio Oficial esta condecoración Socorrano Meritorio, que es la máxima distinción que tiene la casa para este tipo de actividades.